Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Un viaje a lo desconocido, para descifrar lo inexplicable. Un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Muy buenas noches. Bueno, después de una... Eso no fueron vacaciones. Después de una larga jornada de trabajo, de grabaciones, donde tuve que ausentarme, grabando en otras ciudades. Ellos están aquí. Pues bueno, regreso, regreso hoy. Cansadita, pero con toda la disposición para estar en este maravilloso programa. Una cita con el misterio, con Aida Valencia. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de volver a estar acá con ustedes. Ya me hacía falta, ya me hacía falta hacerles las cartas astrales, hablar con Aida. Pues estuvimos... Yo pude acompañar a Aida en una de las grabaciones, lo cual estuvo muy interesante. Pero el resto sí, ya ellos estuvieron en el equipo y tuvieron muchas aventuras que espero que pronto salga. ¿Cuándo sale? Todavía no sabemos. No podemos dar fechas. Es que pasaron cosas espeluznantes. Entonces, ya yo quiero que lo vean. Pues, de lo poco que supe. De lo poco que supo, Mónica. Bueno, estoy conectándome aquí, voy a conectarlos por Instagram a todas las personas en vivo. A ver, iniciar video en vivo, comprobando conexión. Ya ahí está, ya casi. Pero, a ver, sí, estuvo súper, súper interesante. Hoy, antes de arrancar, alístense porque tenemos dos cartas pendientes. Sí, señora. De dos personas que nos habían dicho y habíamos quedado pendientes. ¿De quiénes eran, Mónica? Alejandra Serrano y Juan Diego, del 10 de septiembre, del 97 de Manizales. Muy bien. Están aquí exactamente anotadas para comenzar. Bueno, ahí están para comenzar, pero ahí les voy a contar cómo nos fue. Bueno, las grabaciones súper fuertes, las grabaciones súper duras, muy chéveres, muy chéveres. Eso sí, afortunadamente. Les cuento que la tercera temporada de ellos están aquí, está, yo creo, o sea, para mí la primera fue muy buena, la segunda fue muy buena, la cero fue muy buena, pero en esta temporada ustedes no se imaginan la cantidad de fenómenos paranormales que vivimos. En Cali, en Palmira, en Nemocón, en Medellín, una cantidad de cosas que yo digo, Dios mío, cada vez se sube el nivel. Unos invitados maravillosos, vino un parapsicólogo de México, Eduardo Escoto, también una gran persona, una médium, una angéóloga. Paola, muy querida, me gustó mucho. Paola, Paola, un saludo y un besote para ti en Cali, un gran ser humano que estuvo participando, me impactó muchísimo también, me impactó muchísimo la habilidad que tiene. Mejor dicho, invitados por todos lados, y eso, bueno, eso son personas que manejan energías, porque también tuvimos invitados famosos. Del más allá. Invitados del más allá. Estuvo súper bueno. Y, pues nada, vamos a hablar, vamos a arrancar hoy con las cartas astrales que quedaron pendientes. Yo no los olvidé, yo los extrañé muchísimo, me hicieron falta los jueves, yo estaba pendiente de ustedes y me decían, Aida, ¿qué hacemos? Y yo, no, pero no puedo, estoy en una locación. Los jueves que yo tenía que estar aquí en programa, estaba en un cementerio, estaba metida entre una cueva, Mejor dicho, ustedes no se imaginan dónde estaba, pero ya hoy, miren, estoy aquí, vengo del gimnasio. Enterita. Enterita del gimnasio, digo, un poquito más loca con todas las cosas que viví, pero emocionada de estar aquí. Yo sí les digo, de verdad, no es porque ellos estén aquí, sea un programa donde yo esté, donde yo participe, sino que el nivel, el nivel, vaya nivel, no se compara, o sea, creo que estamos lejos, Mónica, lejos de muchos programas internacionales en cuanto a misterio se refiere. Qué emocionante. Yo sí vi unas locaciones súper chéveres en su itinerario, muy bonitas, y pues los invitados también. Yo solo tuve la oportunidad de conocer a Paola y me encantó, porque ella dijo en un momento, es que son grabaciones extenuantes, y ella como a las 3 de la mañana dijo, yo sentí que nací para este programa, para este día. Bueno, además que les cuento que Mónica está invitada a un programa, ese fue, Mónica va a salir en la tercera temporada también. María Alejandra Serrano. Bueno, Mónica va a salir en la tercera temporada, en un capítulo que se grabó, ¿en dónde fue, Mónica? Palmira Valle. En Palmira, en la alcaldía de Palmira, esto, está más choco este coso. En la alcaldía de Palmira, no sé cómo parar esto, a mí la tecnología me atropella, a ver, bajémoslo, bajémoslo un poquito, listo. Bueno, en la alcaldía de Palmira, creo que se van a pegar, ¿cómo paramos esto? Tengo problemas técnicos. Ya. Me dicen que siga hablando, que disimule, que estamos teniendo problemas técnicos. Bueno, voy a disimular. Imagínense que grabamos un programa, ¿así, Jairo? O más disimulada. Así, bueno. Grabamos un programa en Palmira Valle, en la alcaldía, y Mónica estuvo como invitada. Súper, súper chévere el programa. Y, no, es que todos. Yo, se vivieron muchísimas cosas. Eso fue lo que vimos, pero tú sabes, Mónica, que se graban 12 horas, con 10 cámaras o más. Eso es un, tienen que sacar un resumido, editar para sacar. Yo no sé qué van a sacar de tantas cosas tan interesantes que pasaron. Bueno, vamos hoy con las cartas de las personas que quedaron pendientes. Nos quedaron dos, Jairo. Sí. No, Jairo dice que él no sabe o no me acuerdo. No, mira, aquí María Alejandra Serrano ya está de primera y dice, yo quedé pendiente. Sí, señorita, tú quedaste pendiente. Aquí tengo tus datos. Y va a empezar con Juan Diego, pero no sé si primero las damas. Hagamos primero. ¿Y Juan Diego ya está conectado? Espérame, lo busco. Juan Diego. Vamos a hacer, arrancamos con María Alejandra Serrano, que está conectada. Y Juan Diego, por favor, si alguien conoce a Juan Diego, que se conecte radio online. Antes de arrancar, quiero invitarlos. Jairo está súper atento en el máster. Él disimula, pero él está atento en el máster para invitarlos a que llamen y que se conecten con nuestro WhatsApp. Me pueden mandar sus preguntas de lo que quieran. ¿Dónde? Al 317-844-4644. Y ahí nos pueden mandar sus mensajitos, que estamos pendientes. También las personas que están conectadas aquí en Instagram, por favor, se pueden conectar también en Radio Online Colombia en Facebook. Ahí se conectan en la página en Internet, Facebook, ahí se meten y ahí vamos a quedar súper conectados. Y ya se me acabó la pila. Vamos con la carta. Vamos con la carta de María Alejandra. Ahora, yo voy acá. ¿Este se puede activar, Carlos? Por favor. Yo le pido el favor al máster. Ellos no les gusta quedar en evidencia ni que los mencionen aquí. Jairo es un hombre súper discreto, ¿no, Mónica? Total, él disimula. Aunque él por su astrología, él es un hombre líder, se le facilita la comunicación, pero él quiere disimular y parecer tímido. Entonces, Jairo, está bien, no te vamos a hacer barra. Carlos sí es un poco más osado. Ahí viene Carlos, se acerca, Carlos. Se acerca. Carlos mide 1,90. Tiene la chocolatina marcada. Es el chacho del máster, le dicen. La Mónica se pone colorada, ella no lo puede mirar a los ojos porque ante tanta belleza queda nublada. Él está ahí activando el computador y vamos ahora con María Alejandra Serrano. María Alejandra Serrano. Bueno, eres una chica libre, ascendente, acuario. Eso es aire, aire, aire. Aire, aire, aire. Y lo que pasa es que, mi querida María Alejandra, eres una persona totalmente independiente. No te gusta que te controlen, que te manejen, que te digan, eres líder rebelde desde chiquita, con tu punto de vista muy marcado siempre. Se te facilita el diálogo y defiendes muchísimo la justicia, la igualdad. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con derecho, con leyes, se te facilita, pero impresionante. O sea, tú tienes una abogada en ti en potencia. La defensora de causas perdidas diría yo que es Alejandra. Una mujer, ojo, que tienes que tener cuidado con la parte económica porque tú le metes mucho el corazón. Eres muy mamá, entonces así pues obviamente puedes perder plata, mi querida María Alejandra. A ver, miramos. Uy, se te facilita mucho, Alejandra, María Alejandra, los temas espirituales, la evolución espiritual. De hecho, eres una persona bastante intuitiva y se te facilita todo lo que son especializaciones, en ese estudio en el extranjero, viajes al extranjero, naciste con el sol afuera. El sol afuera es donde el sol en el extranjero o en estudios superiores. Eso significa que te va a ir muy bien en la vida. Debes tener cuidado con los grupos porque te van a hacer un poquito la guerra. Puedes tener problemitas siempre. Eso es como un patrón que la van a seguir. Problemitas con los grupos. Todos, siempre vas a buscar conciliar, siempre vas a buscar como encontrar un punto de armonía. Aunque eres rebelde, no te gusta la gente conflictiva ni la gente que arma pelotera porque sí. A ver, Mónica, ¿qué más? No, estaba mirando acá en el tránsito que sí, efectivamente, los problemitas con los grupos se pueden estar dando en estos momentos porque tienes una mezcla de asteroides que están marcando dificultades ahí. Entonces, nosotros hablamos mucho de Saturno. Saturno es ese juez que te quita las muelas sin anestesias, el que te enseña estilo la letra escarlata, que la letra con sangre entra. Entonces, bueno, aquí lo que también te está reflejando es que muchas veces tú intentas como imponer tus deseos y tus ideales, entonces necesitas conciliar, como te decía Aida, mejorando tu comunicación porque tú tiendes a ser muy líder. Entonces, a ti te gusta llevar las cosas a tu manera. Entonces, necesitas aprender a entender los puntos de vista de los demás. Claro que a ti se te entras por la argumentación. O sea, si son claros y tienen ideas concretas, tú escuchas. Hay una cosa, María Alejandra, y es que, María Alejandra, a ti no te gustan los malos olores. O sea, que las personas que se le vayan a acercar a María Alejandra, ojo, que no tengan chucha, que no tengan mal aliento, que no tengan pecueca, que no huelan maluco. Mejor dicho, salgan del gimnasio y van y se bañan antes de llegar donde María Alejandra, porque ella es muy de olores. Además, es muy pulcra con ella, ¿no? Yo la veo, me la imagino una mujer rebelde, como una hippie, pero una hippie arregladita. Toda arregladita. Bien, María Alejandra. No te veo cosas malas ahorita, aparte de lo de las situaciones que puedas estar teniendo en cuanto a la personalidad. De resto, todo muy bien. Bueno, Mónica, vamos a ver qué comentarios tenemos. Mientras tanto, no sé si ustedes ya vieron hoy mi video en mi canal en YouTube, las personas que están ahí conectadas. Las invito a que se conecten a mi canal en YouTube, Aida Valencia, Aida con Y. Hoy, el video que hice, que lo hice el martes, es sobre los espacios, sobre los lugares sagrados. Y dicen, bueno, pero ¿cuáles? ¿Hay que viajar al Tíbet? ¿Hay que ir a Egipto para estar en un lugar sagrado? Yo sí quiero. No, todos queremos viajar a esos lugares, pero yo les quiero contar que no necesitamos ir a ningún lado para que un lugar sea sagrado para nosotros. ¿Qué opinas tú, Mónica? ¿Qué lugares pueden ser sagrados? ¿O qué requisitos se necesitan para tener un lugar sagrado? Bueno, eso es algo que yo aprendí de ti y es que… Carolina Rayrán, un saludo. Ay, hola. Picos. Un requisito que yo aprendí de ti es tener el orden, ser totalmente pulcros. Entonces, en la naturaleza nosotros encontramos que hay armonía y en el video de los mandalas, ahí se muestra como geometría sagrada y perfecta en cada construcción de la naturaleza. Para que sea un lugar sagrado, un espacio sagrado, debe estar ordenado, entonces un lugar sagrado puede ser desde mi habitación, mi casa o las personas que tenemos la fortuna de tener un pequeño rinconcito de meditación, un espacio que nosotros tomamos como un altar, que es únicamente para eso, únicamente para un propósito de meditación. Eso se puede empezar por ahí. En mi trabajo también el consultorio es un lugar sagrado, pues para mí. Que nosotros somos los que le ponemos la mística. Bueno, saludo a John Akenatón, un besotote John, bienvenido. Cati Vera, Juliana Valencia, Nancy Castro, Juan Serrano, Juan Serrano, hola. Yeka Sarmiento. Un lugar sagrado es un lugar al que nosotros mismos le pongamos la mística. Por ejemplo, cuando yo me conecto mucho con la naturaleza y cuando voy a la naturaleza diferente, o sea, puede ser en la playa, que estoy en contacto con las palmeras, con la arena, con el mar, o en una montaña o en la selva, porque he ido al Amazonas. He recorrido, gracias a Dios, he tenido muy buena fortuna en recorrer lugares en el mundo de naturaleza, de contacto. Y qué bueno que tú tengas mística y le pidas permiso, por ejemplo, al mar, antes de entrar al mar, para descargar toda la energía negativa. Ustedes saben que la sal del agua de mar es ionizada, entonces eso te ayuda a limpiar y a descargar y a armonizar tu campo electromagnético. Eso es muy bueno. En el campo, abrazar un árbol, caminar descalzos, tener esa mística. Y como decía Mónica, que Mónica lo lleva un poco más a los espacios acá en la ciudad, y me parece muy bien, es mantener esa mística también con tus espacios. Tener, por ejemplo, un espacio especial que yo les enseño en las meditaciones, y lo voy a hacer en uno de los videos de mi canal, y es a crear tu santuario, un lugar especial de meditación, un lugar donde tú te encuentres contigo mismo, un lugar donde tú puedas tener un salón de sanación, donde puedas tener un salón para la platica, un salón de juegos, una sala de estudios. Yo utilicé mucho mi santuario para eso. Antes de ponerme a estudiar alguna cosa que necesitaba, un libro, me metí al santuario, hacía una meditación pequeñita de cinco minutos, y desde el santuario yo abría los ojos y empezaba a leer mi libro aquí, en el físico. Y eso nos ayuda muchísimo más a activar y a entrar en ese contacto con mi psiquis, y que el conocimiento se quede mucho más arraigado ahí. Entonces, vamos ahora con la carta de Juan Diego, que ya ingresó al chat. Te estábamos esperando, él tiene el nickname San Juan, entonces te estábamos esperando, caballero, solo queríamos que entraras para leerte tu carta astral. Juan Diego, eres Virgo y tu ascendente es Tauro, o sea, eres un hombre tierra a tierra, con razón, te gustan los hechos concretos y directos, o sea, así como dicen las abuelitas, al pan pan y al vino vino, tal cual, lo que ves es lo que hay. Entonces, aquí lo que él quiere saber específicamente es acerca de salud, dinero y trabajo. Claro, un buen Virgo siempre quiere saber sobre trabajo, además que esa es la casa que te rige, entonces. Bueno, ahorita estás muy bien, en este momento, como dirían los astrólogos, estás muy bien aspectado, Juan Diego, porque tienes a Géminis, tienes a Mercurio y a Tauro en esa casa uno, y eso que te da tenacidad, te da perseverancia, te facilita en este momento el liderazgo, por ejemplo. A ver, en el trabajo, la casa, estás buscando un equilibrio, él está buscando un equilibrio, él es muy apasionado para las cosas, y está buscando un equilibrio para avanzar, para hacer, es como si no estás contento y quieres avanzar y quieres hacer. Con la salud no veo que haya problemas, no veo que haya problemas ahora, pueden salir unas cositas pequeñitas, pero nada delicado, y más en la parte de garganta y de pulmones. O cuello. O cuello, pero no nada delicado, que te duela la espalda, la altura del cuello, de pronto alguna gripita, de pronto dolor a amígdalas, garganta, tener cuidadito, entonces salir abrigado. Ojo, ahorita, es que en la parte económica, estás saliendo, venías como de una situación un poquito apretada, va a durar otro poquitico y pasa, y pasa y esto se ve pues compensado con lo de la casa de trabajo, que está mejor. La que la casa de las sociedades, por favor no, no hagas sociedades, no hagas negocios, además que son negocios que te pueden aparecer mañana un amigo que te diga, ¡ay, tengo el negocio del siglo, vamos a hacer esto! Tú le dices no, por favor no, porque son negocios inesperados, no son cosas que sean raizadas ni nada, entonces ten cuidado con eso. El extranjero ahorita no le favorece mucho, y si estás en la universidad, tienes que tener cuidado, porque se te van a dificultar un poquito las cosas, entonces tienes que tener cuidado. Mónica, ¿tú qué más ves ahí? No, realmente dijiste todo lo que yo estaba viendo, Juan, no hay nada que agregar acá, solo es como también tener un poco de paciencia, es que tú tienes un carácter fuerte, y eso es bueno, o sea, es bueno cuando lo sepas manejar, pero cuando no lo sabes manejar, puedes llegar a ser terco, y se te puede dificultar hacer cambios o conciliar, entonces sí es importante que tengas en cuenta eso. Bueno, ¿tenemos algún audio, Jairo? Vamos a escuchar un audio mientras Mónica va a ingresar los datos de Andrea Nasner, que dice, ojalá que esta vez sí me hagan la carta mía. Este no sé cómo subir, Mónica, tú eres la experta en comunicaciones, hola, bueno, acá saludo en Instagram, todos los que están acá conectados, pásense a Facebook también, en Facebook Radio Online Colombia, y ahí quedamos conectados. Jairo, adelante. Hola, buenas noches, por favor, ¿cómo estás, Aida? Por favor, que mi hermano, si puedes hacerle la carta astral, se llama Diego Aldemar Zúñiga Gaza, nació el 19 de noviembre del año 1977, a las 8 pm en Bolívar, Cauca. Quiere saber el trabajo, el amor, el dinero, la salud, mejor dicho, quiere saber hasta de la vida pasada. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver, entonces. Diego, Diego, yo quisiera tener el padrino de Diego. Tiene a Júpiter. Júpiter. Tienes a Júpiter, Diego, eso significa que a ti te pueden apretar, pero tú vas a brillar, lo que pasa es que él es muy emocional, él es muy sentimental, un hombre bastante sentimental, le mete el corazón a todo. Él es escorpión ascendente, cáncer. Es una cosa complicada porque, a ver, como escorpión, no perdonas fácil, y como cáncer, no olvidas el pasado. Entonces, tenerte, o sea, hacerte algo a ti, eso es de aquí hasta las próximas vidas, hasta las próximas encarnaciones, porque tú no perdonas, no sueltas, no cortas, se te dificulta mucho. Además que esa mezcla, de ese cangrejo ahí, le da toda la emocionalidad, y es agua, agua. O sea, eso es, agua, son aguas, y aguas muy profundas. me sorprende. Es increíble. Bueno, el trabajo veo... Uy, espérate, que es que quiero agregar otra cosa, que la luna, la luna la tiene en Pisces, o sea, este hombre es agua, agua, agua más agua, eres muy emocional, muy emotivo. No, es que no es, él son, él es un mar de sentimientos andante, es muy emocional, eres, hay una cosa que tiene Diego, y es que es intuitivo, pero bárbaro, o sea, yo creo que tú tienes más intuición que Mónica y yo juntas. Sí. Eres totalmente intuitivo, sensible, emocional, visceral. En este momento, puedes tener dificultades con personas, porque estás como con el temperamento, o la sensibilidad alborotada, por llamarlo de alguna manera. Trabajo, veo como cosas, como van y vienen, no veo una estabilidad ahí, y lo único es que tengas cuidado ahorita, porque sí estás demasiado, demasiado, demasiado sensible. Bueno. Júpiter. Júpiter. Sobre el Sol. Sobre el Sol. Ahí está bien. Puede haber algo. Puede haber algo, le puede salir un trabajo bueno, pero se está, es que está como, como cuando uno va a presentar entrevistas, y todavía no sale, no sale, pero le va a salir. Diego, te va a salir algo bueno, ya me toca irme a corte comerciales, porque Jairo me está haciendo mala cara, no les voy a contar, pero me toca irme a cortes, ya nos vemos ahorita. Un besito. Recetas fáciles, económicas, nutritivas y deliciosas, acompañadas con lo mejor de la actualidad. Variedades y manualidades en un dos por tres. Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros, gatos, pájaros, caballos, lobos, delfines, aquí. Comenzando la tarde, martes y jueves, 12 del mediodía. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Empieza tu semana de manera vital. Un espacio de bienestar en Radio Online. Empezamos la semana de manera vital. Contenidos exquisitos para nutrir el cuerpo y el alma. Un pare para conectarse con el equilibrio. Porque estar bien es vivir bonito. Estar bien. Lunes, 12 del mediodía. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web www.radioonline.com.co Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. En Radio Online nos apasionan los deportes. De lunes a viernes, toda la información del mundo deportivo. Análisis, resultados, deporte colombiano y colombianos en el exterior. Más que fútbol, más deportes. Con Germán Arango, Lisset Durán y Daniel Angulo. Play, pasión por el deporte. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Esta es Tu Radio Online. Bueno, después de una tragedia que acabo de pasar aquí en el Instagram, que no sé cómo meter corazoncitos y Jairo presionándome porque llevamos al aire. Les cuento, tenemos muchas cartas, mucha gente que está interesada. Si ustedes tienen, a ver, voy a hacer una cosa así chiquita en esta media hora, Mónica. La persona que nos escriba, dónde tiene su lugar secreto o si tiene un lugar sagrado, un lugar especial, a esa persona le hacemos la carta astral. Bueno, pero tenemos, evacuemos a Andrea Nasner, que ya la avisas. Andrea Nasner y a otra niña. Alejandra Rodríguez y empezamos con el concurso. Con el concurso, dale, pues a ver, Mónica, dale. Entonces, Andrea Nasner. Andrea Nasner, tu carta. Géminis, Ascendente, Acuario. Oiga, pero porque hoy están todas aire, aire. Hoy estamos con el elemento aire, pero chévere. Porque somos muy pilas. Uy, bueno. A ver, ¿qué? Andrea tiene a Pala... Andrea, tu querido padrino de Saturno. Chan, chan, chan. ¿Eso qué quiere decir? Que te toca duro en esta vida. Que te mandaron pruebas fuertes, sobre todo en el manejo de las relaciones interpersonales, como la receptividad. Te ponen a ser muy, muy, muy sabia. A tener mucha paciencia también. Y a cuidar todo lo que hablas, lo que dices o cómo te expresas o cómo entras al mundo, porque se pueden presentar bastantes contratiempos. Te mandaron con pruebas duras. Saturno te aprieta fuerte, fuerte, fuerte. Pero también yo pienso que es una oportunidad de pasar eso y que saques ese liderazgo que tienes y superes todas esas cositas. En este momento, te has sentido un poco como aburrida. Melancólica. Aburrida, como con ganas de estar aislada, como de ganas de esto no está funcionando nada. Pero tienes que sobreponerte, se te van a presentar un poco dificultades económicas, pero no delicadas, así que tranquila. Con la pareja, si tienes pareja, haz de cuenta, es como si la persona la hubiera engañado y ella todavía no ha soltado y tiene ahí como ese atravesado maluco y está viviendo un infierno chiquito en este momento. Ahí te están apretando un poquito. En este momento te favorecería si te ofrecen o tienes la opción de irte a un viajecito o a hacer algún estudio, dale que te va a ir muy bien y eso te ayudaría a salir de ese estado en el que estás. Vamos con la siguiente, Mónica. Alejandra Rodríguez. Alejandra Rodríguez del 5 de marzo fue? 5 de marzo del 97. 5 de marzo del 97 a las 9 y 35 pm en Cúcuta, Colombia. Bueno, vamos, Mónica. Por fin un ascendente escorpión. No, mentiras. Es un ascendente escorpión, pero su signo natal es piscis. Seríamos karma la una y la otra. Aguas profundas con aguas. Con aguas frías, con aguas hirvientes. Aguas calientes y aguas frías. Los glaciares y las aguas calientes. Subterráneas, sí, señora. Muy pasional, muy intuitiva además, muy, muy intuitiva. Sí, sí, muy intuitiva. A ver, Mónica. Perdón, me distrae. No, no se nota. Muy intuitiva. Esta nena tiene, en este momento está pasando como muy buen momento con su, con la gente. Con su forma de ser. En las relaciones, con su forma de ser. En este momento es monedita de oro y le cae bien a todo el mundo. Le cae bien a todo el mundo. Puede estar un poquito rebelde. Si tiene hermanos o hermanas, puede estar un poquito rebelde. Pueden presentar conflictos, un poquito de peleas. Como en plan de peleita y de guerra. Como que no estás de acuerdo con muchas normas. Sensible, emocional. Ahorita no veo nada malo. No veo accidentes. No le veo nada malo. Más bien es como entenderla. Porque está pasando por una etapa de rebeldía un poquito. De un temperamento un poquito fuerte ahorita. Y como en pelea. Sobre todo con primos, hermanos, tíos. Como ahí como. No quiero que me digan nada. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a leer los comentarios. Jairo dice que tenemos. No mentiras, Jairo. Con todo el amor. Yo sé que tú abogas por todos los que nos mandan audios. Y tienes toda la razón. Vamos con un audio. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Aida, por favor. Quiero que me hagas mi carta. Mi nombre es Yoli Mazuñiga. Nací el 1 de febrero de 1986. En Bolívar, Cauca. A las 2 de la tarde. Quiero saber sobre mi trabajo. Actualmente tengo un trabajo. Pero creo que ese negocio lo van a terminar. Lo van a cerrar. Envío hojas de vida. Y quiero saber si me va a salir algo. Y a nivel general, por favor. Muchas gracias. Bueno, Yolima, muy bien. En salud también. Trabajo, salud, dinero. Antes yo te había dicho de una Laura, ¿no, Mónica? Laura Morales. Laura, enviaste solamente la fecha de nacimiento. No nos enviaste la hora. No nos enviaste la ciudad. Y así tú sabes que es imposible. Con eso lo único que te puedo decir es tu signo del zodíaco. Y ahí sí, se queda en el signo del zodíaco. Sí, se queda en eso. Porque yo no doy mi palabra con algo que no tengo los datos concretos. Mónica, vamos con Yolima. ¿Qué pasó con Yolima? Una chica... Wow. Wow, eres acuario ascendente Géminis otra vez también. Hoy estamos con el aire en poder. Eso es chévere. Bueno, ella quiere saber, en estos momentos primero que todo, estás pasando por una situación difícil contigo misma. Es decir, tu personalidad, tu forma de ser. Puede que estés intentando cambiar viejos hábitos, sacar emociones negativas, pero te está costando. Te está costando porque estás supremamente emocional. Tienes preocupaciones económicas ahorita, claro. Yo creo que tú tienes responsabilidades. Acá se logra ver que tienes varias responsabilidades económicas y eso te preocupa. Pero digamos que podría irle bien en los negocios, pero más adelante, ¿no? De pronto un cambio sí le puede favorecer. Si tú logras ver que... Ah, sí, señores. Espérame, estas las seis, estas las siete, sí. Ella dice que posiblemente, pues está viendo que el negocio en el que está se va a acabar y posiblemente sí. No, no es que es posible. Se va a acabar. Mónica, no seas blandita. Está la luna negra, está Saturno, está en los negocios, está en las sociedades. Se va a acabar, no hay nada que hacer. Se va a acabar. Busca, empieza a buscar trabajo, por favor. Yo que no te estreses porque te va a salir algo, te va a salir algo bueno. Bueno, salud la veo bien, no veo problemas. Aquí, Paola Riaño, muy linda, dice, cerca a mi casa hay un parque con lago. Me gusta ir y respirar la tranquilidad, quitarme los zapatos, desconectarme por un rato. Paola, esos espacios son los más maravillosos. Te aconsejo que cuando lo hagas, toma aire y cuando botes el aire, siente que sacas todas las cosas negativas que tienes adentro y piensa en cosas bonitas. O si quieres conectarte con la tierra, con la naturaleza. Solamente, hay un ejercicio chiquito, Paola, y para todos. Solamente respirar, con respirar, ser consciente de la respiración. El oxígeno que entra y el oxígeno que sale, gas carbónico que sale. Mónica, ¿qué te reíes? Bueno, aquí me reí de Camila J.S. que dice, mi armario, y de una la fecha. Pero, no, por ejemplo, John Solano, John Solano, yo quiero decirte que yo tenía tus datos ahí en la mano. Y pues dice, mi lugar es mi cuarto en el cual prendo una vela para saber que mi vida está prendida. Jaja, quiero saber mi carta astral. Pero eso está bien. Sí, está chévere. Porque esa es la idea. Además, que hay una cosa importante y es que para muchos el cuarto es el santuario y tiene que ser así. Sí, sí. Porque es donde nosotros pasamos la mayor parte del tiempo, yo creo que acostados, viendo televisión, durmiendo, descansando, llorando los que tenemos penas, cuando estamos enfermos. Entonces, pasamos, yo creo que un gran porcentaje de nuestra vida en el cuarto. Está muy bien el cegano, esa carta. Sí, sí, y ya la tenía, que es bonito. Bueno, vamos a hacerle, vamos a hacerle a él. Sí, por ahí también está. Me gusta mucho que participen en este tema porque eso es muy lindo ver que no, digamos, que no queda como solo ahí todo, que hay varias personas que estamos como en el mismo cuento. Mónica, no seas trascendental. Perdón. Todos los que están conectados con este programa, si no estamos en el mismo tema, estamos locos, Lucas. Porque es que todos estamos en lo mismo, todos creemos en angelitos, en demonios, en fantasmas, en la brujería, en el cristalito, en la crucecita. O sea, todos estamos en el lugar que es. Hasta Jairo, que ahí donde tú lo ves que parece que no, él también cree en los angelitos y todo. ¿No, Jairo? Él hace así. Dice, tengo una angelita en mi casa, mi esposa. Que es muy bonita además. Súper linda. Bueno, este es un chico, Pisces Ascendente Géminis, él quiere saber sobre su futuro en todo el sentido de la palabra. Entonces, bueno, John Solano, en estos momentos lo mismo, lo que pasa es que estamos teniendo unos tránsitos bien difíciles que nos están confrontando con nosotros mismos. Digamos, tu personalidad va a ser tu gran caballito de batalla, digamos, tu forma de ser es algo que tú necesitas sanar en esta vida. Porque tienes también de padrino a Saturno y tienes de padrino a Hades. Hades es el infierno en tu yo, en cómo te ve el mundo. Entonces, puede que sea difícil como para ti relacionarte con otras personas o que te vean como, digamos, que de entrada no les caigas bien. O que vean dos caras de ti por el Ascendente Géminis. Pero vas a aprender a lidiar con eso otra vez. Yo creo que si tú estás en este camino… De todas formas es un líder, es un hombre que se le facilita la comunicación. Eso sí. Se te puede facilitar, tienes chispa, tienes muchas ideas. Hay una cosa de él que me gusta mucho, Mónica, y es que le encanta aprender. Exacto. Le encanta, le encanta, le fascina. Eso es muy bueno. Él es como de no le gusta la rutina con la pareja. Y la persona que esté con él tiene que inventárselas todos los días porque es emocional y le gustan los cambios. Viajar, la aventura, sorprendanlo así. Sorprendanlo que se va a poner súper feliz la pareja. Un hombre con… En este momento estás visionando cosas chéveres, como viendo cambios, viendo cosas grandes, pero ten mucho cuidado si vas a invertir dinero o si vas a tener sociedades. Leer muy bien antes de… Porque puede que las cosas no sean tan justas y equitativas. En general te va bien. Bueno, John Solano es el que le estaban diciendo, es el del cuarto. Estaba leyendo ahorita aquí a Adriana. Es que estoy con este computador, Dios mío bendito. Estoy enredada. No he podido, ahorita la tenía. Se me olvidó cómo era. Bueno, ya. Ahí, Mónica, si buscas a Karen o a Adriana, hay una Adriana que dice que su lugar favorito es el comedor, que tiene un divino niño, que tiene un divino niño que ella misma pintó y que se lo trajo para Colombia hace cuatro años y ese es su lugar. Qué bonito. Pero ella nos manda todos los datos a excepción de la ciudad donde nació. Ah, no, difícil. Entonces, Adriana, la del divino niño, por favor, envía tus datos completicos para hacerte la carta. ¿Qué, Mónica, tienes otro? Sí, estaba mirando por acá esta Camila JS que ella ya complementó y dijo que en su armario ella se mete a pensar cuando tiene muchos problemas, que le ayuda porque se desconecta, entonces... Bueno, en el armario, yo me imagino, Camila, que tiene que ser un armario grandote, porque somos adultos, entonces yo me imagino como cuando era chiquita y metiéndose uno al armario y cerrando la puerta, pero eso está bien porque ahí, ¿qué buscas? Es sentirte protegida, aislada del mundo de afuera, como el mundo de la realidad y de todas las cosas que están pasando ahí afuera y es en cierta forma querer escapar. Miren que hay lugares curiosos, yo no me había imaginado un armario, pero viéndolo bien así desde el análisis, desde la psicología, Mónica, es que aislarse. Es un refugio. Es un refugio, además es donde uno se siente seguro, porque si hay monstruos, se meten en el armario y ahí quedan encerrados. El lugar de Jairo es debajo de la cama. Debajo de la cama. Ese es muy usual, Jairo, cuando somos pequeños. Eso te iba a decir, cuando somos... Cuando somos pequeñitos, eso es un espacio que nos hace sentir a salvo. Los niños cuando les van a pegar, que hay padres que todavía usan la correa, el espacio, el mejor escondite era debajo de la cama. Jugar a las escondidas, yo me metí debajo de la cama. Creo que por las dos razones que acabo de dar, que no voy a confesar cuál es de las dos, pero fueron esas dos. Y debajo de la cama era chévere. Lo que pasa es que una vez me quedé dormida, como que se les olvidó que yo estaba allá y yo me quedé, lloré hasta que me quedé dormida. Y luego salí por ahí al rato, Toti, como que todo el mundo... Y yo, hola, nadie me extrañó. Nadie me buscó. Pero, por Dios mío, yo las utilicé en las dos formas. Mónica, a ver. Bueno, entonces para Camila JS, otra ascendente acuario. De verdad que hoy estamos sintonizados. Ella es exactamente una chica aries ascendente acuario. Eso te hace, mejor dicho, con la autochispa. Como... ¿Cómo es que es la palabra? Apasionada. Sí, o sea, ella misma se da cuerda. Ella sola se da cuerda, apasionadísima. Ella es una mujer que pide mucha cuerda. Guerrera, luchadora, da batalla hasta de rodillas. Hasta dormida pelea, digo yo. Aunque le ha tocado difícil en las relaciones de noviazgo como tal. Digamos que ahorita tiene, o sea, ya tiene a Quirón de nacimiento. Eso significa que tiene que sanar cosas, tiene que sanar karma de ahí. Y también significa que pues las relaciones de pareja, o sea, no es que te cuesten, pero sí pueden tener momentos difíciles. Y ahorita tiene Hades, entonces pues si tienes novio, no sé, o pareja de noviazgo. Ahí puede haber mucho problema porque hay como engaños o deslealtad y eso la tienes sufriendo. Sí. Creo que tienes que sanar cositas del pasado, mi querida. ¿Algo más, Mónica? Porque hoy estoy que me saludo aquí a una persona. Ay, no, pues que le puede ir muy bien en estos momentos, en algún viaje que le ofrezcan, en algún estudio superior que quiera iniciar, en algo que quiera hacer nuevo, que ella quiera aprender, le puede ir muy bien. Que debe tener cuidado con sus amistades un poco porque pueden haber uno que otro problemita. Como malos entendidos. Sí. Bueno, Natalia Sierra está mandando los datos, no le vamos a hacer la carta estrela a Natalia Sierra porque ya se la hemos hecho en otros programas, pero Natalia Sierra nos dice que el lugar favorito de ella es el cuarto, que le encanta. Qué bien, Natalia, así tiene que ser porque también nuestros cuartos representan como somos nosotros. Entonces yo me imagino el cuarto de Natalia debe ser hermoso para que ella lo tenga como su refugio allá. Bueno, Mónica, más anécdotas. Estoy mirando, estoy mirando. El lugar, el lugar secreto, yo creo, yo digo lugar secreto, pero es que es más bien como el lugar místico, el lugar que nos conecte a nosotros o que de una u otra forma nos haga sentir bien. Hay un lugar, por ejemplo, donde las personas, y esto lo acostumbraba mucho en los hogares antiguos y ahora que estuvimos grabando la tercera temporada, bonito encontrar en lugares, en casas, como un oratorio, un lugar especial. Los jardines, por ejemplo, colocaban una virgen o de acuerdo pues a la religión, porque no necesariamente tiene que ser la virgen, pero sí en las casas habían ciertos espacios donde se dedicaban a la oración o en los cuartos nuestros pequeñitos que era al lado de la cama de rodillas rezando, haciendo la oración del ángel, de mi guarda, mi dulce compañía, que no me desampares ni de noche ni de día. Y desde ahí como nos van inculcando esto que es una conexión con esas energías superiores para que nos protejan a nivel de los sueños. Aquí, por ejemplo, Sandra Hernández dice que su esposo y su hija son su tranquilidad. Bueno, ellos clasifican es que son su tranquilidad, pero ellos no son un espacio, porque estamos hablando de espacios, de lugares. Puedes hasta compartirlos con ellas, con ellos, pero no es que ellos sean tu lugar sagrado, por llamarlo de alguna forma, como estamos hablando hoy. De pronto es un lugar simbólico como sentirse en casa cuando estás con esa persona. Bueno, porque acá, por ejemplo, Manuel Parra, gracias por tus aportes, Manuel. Manuel, ay no, ya, ya lo encontré. Manuel va a infartar a Mónica, por favor. Dicen, no siempre debe ser un lugar físico constante. Nuestro sagrario puede ser cualquier lugar cuando nos centramos y concentramos en la vibración de nuestras mentes, eso es verdad. Pues ahí era donde yo estaba hablando ahorita del santuario, que el santuario Manuel, y tú tienes toda la razón, no es un lugar físico. El santuario es un lugar creado a través de la meditación, de la relajación, donde nos sentimos especiales, donde podemos hacer muchas cosas. Yo pienso que nuestra mente es nuestro lugar sagrado, que nos permite volar, conectarnos con energías superiores, llegar a niveles, miren, yo se los digo por experiencia propia, el ser humano puede desarrollar, hacer todo lo que quiere. Nosotros tenemos, yo no soy dogmática y lo he aclarado en todos los programas, yo me crié bajo unos parámetros de religiosidad que transformé en una filosofía de vida, creo y amo y adoro al maestro Jesús, maestro ascendido, que me mostró a mí lo que era la energía de Dios. Entonces, partiendo de ahí, creo que el ser humano, nosotros somos una partícula diminuta de esa energía superior que nosotros llamamos Dios. Entonces, en cuanto a eso, podemos desarrollar muchísimo. De hecho, a nivel científico dicen que nosotros no alcanzamos ni a desarrollar ni el 30% del cerebro, de las capacidades humanas que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a través de estos programas, así como en radio online, a través de todos los programas que tienen aquí en todas las franjas, las 24 horas, a que nosotros somos la fuerza, que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos proyectarnos, que nosotros podemos construir lo que nosotros queramos. A ver, Mónica, que está que se habla, ella me mira y me mira como que déjame hablar. Pues es que con lo que estabas diciendo, me acuerdas de cuando recién empezamos a meditar contigo, que teníamos un amigo que se llama Santiago, que una vez nos llevaste a una montaña al lado de Monserrate y nos llevaste para que hiciéramos una meditación. Y me acuerdo que Santiago, pues él es muy psicorrígido y él es súper espiritual también y tiene, en su cuarto es muy pulcro. Y cuando fuimos a meditar, nos sentaste a meditar en medio de una multitud. Me acuerdo ese ejercicio que nos hiciste y era, y Santiago se chocó mucho porque era como, no, Aida, pero cómo así, mira, aquí está pasando todo el mundo, cómo vamos a meditar, cómo vamos a hacer un ejercicio, si aquí no hay silencio, si aquí no hay paz interior. Entonces, recuerdo que tu respuesta fue que siempre y cuando adentro esté tranquilo, afuera va a encontrar el orden. David Molina pregunta, dice que su papá se va a lanzar a una candidatura política sindical, que él nació el 4 de julio del 60 a las 2 pm, ¿en dónde nacería el papá de David? ¿Tunja? Aquí dice, bueno, bueno, vamos a ver. Entonces, que el 4 de julio de 1960 a las 2 pm en Tunja. O Bogotá. David, ¿dónde nació tu padre? A ver, miremos acá más adelante. ¿Será que nació en Bogotá o será que nació en Tunja? Yo estoy aquí. En Bogotá, ¿sí? ¿Dónde dice Bogotá? No lo encuentro. No sé manejar este... En Bogotá, sí, me transmitió mentalmente la vibración. No sé manejar este computador. En Bogotá. Te rindo. Sí, sí, sí. Es mayor que yo, no la logro. Listo, en Bogotá. Le va a ir muy bien, David, a tu papá le va a ir muy bien en esa nueva etapa. Lo único que veo es que él tiene que manejar las cosas porque él es cambiante. Y Saturno está ahí en la casa. Puede perder bastante dinero también en esa campaña. Y él es cambiante, entonces tiene que mantener el propósito firme para que se mantenga. Porque tiene Hades en la casa ocho entrando a la casa nueve. Entonces, ¿eso qué va a lograr? A él se le puede convertir en un infierno. Pero yo lo veo más en la parte del ser humano, en la parte espiritual de él. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que se puede volver prepotente. Mejor dicho, que su ego se le desfase. Entonces, puede ganarte una probabilidad de ganar altísima, pero ¿qué tanto le conviene eso para lo que es la esencia del ser humano en cuanto al ego? Se le pueden presentar bastantes complicaciones. Un hombre que si no se cuida, egocéntrico. Un audio, bueno, está bien Jairo. Un audio para el de Pyrnos. Buenas noches Aida, ¿cómo estás? Quisiera saber mi carta astral. Mi nombre es Paula Jiménez Bello. Mi fecha de nacimiento es el 17 de enero de 1995. Nací en la Mesa Cundinamarca, más o menos de seis a seis y media de la mañana. Gracias. Ay, no. Es que no puedo ni alcanzar a leer, Carlos. Estoy aquí como... Se me pierde la gente. Entonces leo un nombre y resulto por allá leyendo otra cosa. Estaba leyendo a alguien que dijo que su lugar es sagrado, es su cuarto donde encuentra tranquilidad, donde está el silencio. Mi lugar es mi cama cuando cierro los ojos. Estaba leyendo súper bien. Mi lugar es mi cama. Está Jeanette Siquiqui, que es un nombrecito así como raro. Mónica, mientras di la carta de... Un momentón, estaba buscando la mesa en el programa. Ok. La mesa Cundinamarca. Sharon, mi lugar es mi cuarto. Aida, Moni. El cuarto, pero es que... Paola. Bueno, entonces, Paola, perdón, Paula Jiménez es pura raza. ¿Tauro, Tauro? No, Capricornio, Capricornio. Ah, es neta, Capricornio, Capricornio. O sea, es pura, su signo es puro, su terquedad es pura. Ay, perdón. Y su rebeldía es pura. Pura. Te gustan las cosas muy aterrizadas. Eres muy tradicional y eso te puede traer problemas. Porque no toda la gente siempre opera como en la misma, ¿no? Ahorita puedes tener problemas de salud. Por favor, cuídate mucho las vías digestivas, colon, estómago, porque se te pueden presentar problemas de salud. Puedes estar teniendo problemas de salud, inflamaciones, pero todo a nivel digestivo. Así que, por favor, cuídate. ¿Qué otra cosita? No, está bien. Armónica, está en este momento. Lo que te puede estar pasando, te vaya a pasar a nivel laboral o a nivel digestivo, es kármico. Está, tiene que sanar unas situaciones ahí. Tiene que sanar unas situaciones. 180, ¿qué es, Mónica? No me acuerdo. Acorchada, Mónica, al aire. No, pero ella es pila, ella es una alumna pila. De vez en cuando no se acuerda de datos, pero es pila ahí donde la ven. Bueno, sí, está... Ay, cuadratura. No, eso no es... Oposición. Oposición, es una oposición. Y está teniendo a la casa del karma con la casa de la salud y la de la misión. Le están poniendo pruebas ahorita que necesita manejarlas con mucha sabiduría. Y ahorita, porfa, cuidar mucho porque puedes tener un poquito de complicaciones, de conflictos, de peleas con las personas. Entonces, mantener eso ahí como a raya. Bueno, se nos acabó el programa. El próximo jueves nos veremos aquí. Vamos a seguir con la dinámica de hacer así esas preguntitas. Vamos haciendo las cartas astrales. Les mando muchos besotes a todos. Bepe y picos por acá. En el Instagram. Vamos aquí también con todas las personas que se conectaron en el Instagram, en el Facebook. Nos vemos la próxima semana. Picos para allá. Recuerden, proyecten el éxito que tienen en sus corazones. Hasta pronto. Hasta pronto. Y acuérdense, ellos están aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.